Hola, me llamo Pauline, estoy de Francia. Voy a presentar mi universidad de origen y se llama la Facultad de las Letras y de las Ciencias Humanas y Sociales. En esta universidad podemos hablar en francés principalmente y hay grado a donde podemos hablar en inglés o en español, pero es un poco más raro. El grado de pedagogía que seguí aquí no existe en Francia, se llama el grado de ciencia de educación y la finalidad de este grado es para ejercer la misma profesional en las asignaturas no es el mismo funcionamiento que aquí y para validar el año es la misma cosa que aquí. Podemos hacer evaluación continuada o final y final y debemos elegir una asignatura mayor y una menor. La mayor es ciencia de educación y es asignaturas obligatorias. Para la menor hay tres elecciones y la primera opción es letra moderna, la segunda es ciencia del lenguaje y la tercera y última es geografía. Es la opción que elegí en Francia y también aquí hay clase de geografía con la clase de pedagogía. Es el mismo funcionamiento para los cuadrimestres, es cambiar de cuadrimestre a cuadrimestre y validar los cuadrimestres en el mes de enero y en el mes de mayo. En mi universidad, los que los profesores atenden de nuestras es de asiduamente en las clases y también de hacer el trabajo que lo que espera de ellos y también hacer planteamientos de más y estar muy, muy autónomos. El nivel de exigencia es el mismo de aquí y la sola diferencia es que hay mucho trabajo personal a hacer en más de las clases que seguimos en la semana. No hay mucha clase durante la semana, no hay muchas horas, pero en la casa hay muchos, muchos trabajos a hacer de esta misma manera. Y además, en la Francia, la diferencia más importante entre los grados es que aquí uno graduó durante cuatro años, pero en Francia es solamente durante tres años y después debemos hacer un máster de dos años. Y al final de este pasamos un concurso para entrar en la profesión que no queremos. Muchas gracias. 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 Gracias.